Soy Milagro Soquina, soy locutora de radio, 40 años en Radio Juventud y Radio Nacional de España. En reconocimiento a mi trabajo tengo una antena de oro. He sido la voz de Anduba durante casi 50 años y también soy Miranda Empresas. El momento es ahora, el lugar es Miranda. Miranda Empresas, ahora.